En la rotonda coge la segunda salida, luego gira a la izquierda, gira a la izquierda. En 400 metros, en la rotonda coge la segunda salida. En la rotonda coge la segunda salida, luego en la rotonda coge la quinta salida. En la rotonda coge la quinta salida, luego en la rotonda coge la quinta salida. En la rotonda coge la quinta salida, luego en la rotonda coge la quinta salida. En la rotonda coge la quinta salida, luego en la rotonda coge la quinta salida. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video